Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos otorirán. Recordad este día, avarienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC. Y esto es Por la Gloria de Esparta. Y estamos aquí. Un capítulo más, como no. Madre mía, ¿cuántos capítulos llevamos ya? Chaval, en serio, flipante. Y esta serie fue incluso diaria, algunas veces. Pero bueno, de momento, ojo con Metal Gear. Porque la serie de Metal Gear no se está alcanzando. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos cosas que hacer. En el capítulo anterior me pasó un fail tremendo. Por suerte, solucionable. Puesto que cuando terminé de grabar, la pantalla se me quedó en negro. Y claro, ¿cómo guardaba la partida? Pues menos mal que con un guardado rápido. Menos mal. Y se ha quedado guardado por lo que veo. Así que, perfecto. Perfecto. Bien. ¿Qué hacemos? Pues finalizamos turno. Como veis, vamos a enseñar un poquito el mapeado. Y fijaos, estamos ya al borde. Bueno, estamos ya en Italia prácticamente. Y, joder, es que el río Po, ¿no? No recuerdo. Pero bueno, hemos llegado ya a traspasar el río Po prácticamente. La verdad es que no me acuerdo. Ya desde geografía ya estoy un poco olvidadizo, la verdad. Pero bueno, joder, pronto nos enfrentaremos a Roma que, como veis, está empezando a recobrar el esplendor que tenía, ¿no? Fijaos. Hemos llegado a ver que solamente Roma tenía dos capitales. Incluso Roma estaba perdida. O sea, desastroso. Pero ahora vemos que está completamente fuerte para una gran batalla contra Esparta, ¿no? Así que, la verdad, me alegro bastante. Por otra parte, los seréucidos todavía siguen. Y Egipto, no veas, madre mía, Egipto lo que está dominando, ¿no? Así que, ojo al dato. Por otra parte, tenemos aquí batallas que hacer con los partos. Así que ya la haremos. Y tenemos muchísimas confrontaciones. Aparte, también tendremos que ir a este lugar de aquí para liberarlo, ¿no? Liberarlo de la opresión de los Carly. Los Carly, que madre mía, cómo me atacaron ellos, ¿eh? Uy, perdón. Nos atacaron de una forma bastante cruel. Pero bueno, finalizamos turno. Y vamos a ver qué tal está. En el capítulo anterior hice un capítulo más corto, menor de 50 minutos. Intentaré que este capítulo también lo sea. Que sea un poquito más corto. Más que nada porque yo entiendo que si me meto mucho en política, en economía y todo eso, lo que viene siendo el Estado. Pues, lógicamente, los Arvernos, hemos hecho en el capítulo anterior, si no me equivoco. ¿Te puedes callar, por favor, que están hablando los mayores? Gracias. Los Arvernos, me pidieron pacto, no, me pidieron lo que viene siendo, ¿cómo se llama esto, tío? Bueno, le voy a decir que no, de momento, me pidieron acuerdo comercial, ¿vale? Y encima me dieron dinero, creo. Así que acepté, lógicamente. Pero una cosa es acuerdo comercial que no beneficia a ambos. Y otra cosa es algo que solamente te beneficia a ti y encima me perjudica. Porque, ¿cómo que pacto de no agresión, chaval? Si te voy a agredir en cualquier momento. Cuando te tenga adelante, te agredo. En fin, crear Estado. No, 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 en serio, no. Vete ya de aquí. Lo de cita real están cagadetes porque me acerco, me acerco hacia su último, su última ciudad. Y, por tanto, están al borde de la destrucción. Así que, me mola, me mola. Supongo que en este capítulo lo haremos. La destruiremos. Acuerdo comercial y pagos. ¿Lo ve? Budinos. ¿Lo ve? Sí, compañero, sí. Eso sí. Perfecto, lo ve. Me dan dinero y encima acuerdo comercial. ¿Lo ve? Eso mola. Vamos a ganar cada vez más dinero. Tratado de paz. ¿Lo veis? Eso también no mola. Partabas, vete a cagar. Vete a cagar. Bien. Veamos. ¿Más cositas? No. Bien, perfecto. Pues, sabotaje. Uh, uh, me acabo de acordar de una cosa muy importante. Muy importante que había problemas por aquí. A ver, a ver, a ver si la encuentro porque a lo mejor. A lo mejor es locura mía. Y sí, tiene que ser locura mía porque no veo ningún problemilla por aquí, la verdad. Así que sí, tendría que ser locura mía. Vale. Bien. Bueno, aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Ah, bueno, no pasa nada. Eso es de, eso es de los seleucidas. Vale. Vale, pues entonces nada, perfecto todo. Bien, tenemos, tenemos, bueno, tenemos mucho dinero, como veis. Eso está muy bien. Bien, y por otra parte, dinero, vamos a ver un poco aquí los ingresos. Tenemos de comercio, 5.000 de comercio. O sea, está muy bien, ¿eh? Está muy, pero que muy bien. Así que nada, quitamos esto. Y bueno, ¿cuánto perdemos mantenimiento? Casi, bueno, 11.500 prácticamente. Madre mía. Es lo único que mantengo, eso sí. Así que por lo tanto no está nada mal. Y bien, 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 bien. Es que tengo una bestialidad de ejército, la verdad. Por un lado, tenemos estos que estamos aquí pillando lo que viene siendo esto, que ya queda nada. Y vamos a seguir pillando más cositas, como por ejemplo esto, ya que los alimentos de momento seguimos bien. Hemos bajado de 99 a 40, pero aún así más o menos veo yo que está bien. Vale, tenemos mucho dinero y esto podemos mejorarlo. No me mola. No me llega a molar. Y esto me llega a molar mucho menos porque se consigue menos dinero, ¿vale? Vale, creo que lo suyo era llegar a 400, porque ya más de aquí creo que no merecía tanto la pena. Así que sí, pillaré este, que son unos 5 turnos. Será un menos 2, pero este será un más 5, así que todos contentos. Bien, por otra parte también tenemos esto, que es más 2 de orden público, por lo cual también me mola. Así que lo hacemos. Me he quedado ya con 4.000. Ojo, ojo, ojo. Bien, supongo el siguiente turno nos moveremos de aquí porque si me muevo ahora esto bajaría a bastante y no tengo ganas de que baje a bastante. Lo veis, a 4. Es que no tiene sentido. Además, luego me iría de aquí y bajaría a 2. Así que no. Prefiero que pillar esto, que solamente queda un turno y ya que se quede contentito. Y además luego atacar a Raga y poderla ocupar directamente. ¿Vale? Así que eso es lo que yo quiero hacer. Bien, mi intención, vamos. Perfecto, esto está bien todavía. Esto, aquí tenemos problemilla, aquí tenemos un ejército más o menos grande y que estoy agrandando. ¿Por qué? Porque es verdad. Lo que íbamos a hacer era contratar mercenarios y iba a contratar a todos los que pudiese ahora mismo. Lo que pasa es que creo que no voy a tener mucho dinero para ello. Así que lo que voy a hacer es pillar esto, esto y ya no puedo más. Ya no puedo más. ¿Por qué? Por el dinerito, supongo. No, por el dinerito no, porque no me entran más. Directamente. Vale, porque no me entran más. Vale, pues este es el ejército completo. Así que lucharé contra esto directamente. Me voy a ir ya a por ellos. Como veis, tengo un ejército interesante, cuanto menos, bastante variado. Pero ya veremos, ya veremos lo que hacemos de momento. Será casi al finalizar turno. Por otra parte, tenemos aquí bastantes cosas que mirar. Que ya sé que, es que tampoco puedo dejar esto sin mirar. O sea, esto lo tengo que mirar, lógicamente. Bien, tenemos aquí a subnormales. Como por ejemplo los marcómanos. Que, bueno, de momento están aquí tan quietecitos. Por otro lado, los bollos me atacaron. Y les gané con paliza incluida. Fijaos, estamos en más 15. Ojo, cuidado, porque aquí pasa cualquier tontería y la liamos. Bien, vamos a hacer esto. Marcha forzada y diréis, ¿para qué, Pablo? Bueno, pues... Mi intención es ir aquí. Pero es que me cago en los notas estos. A ver, vamos a pensar. Los bollos estos, ¿tienen algo que hacer contra nosotros? Que son guerreros con lanza. Vale, pues no, creo yo que no. Tenemos 6. Y ellos tienen, además tenemos muralla. Por lo tanto, no, no, no. No tienen nada que hacer contra nosotros. Así que, sí, vamos a avanzar. Yo que sé, lo máximo posible. Ahí está. Y veremos lo que hago. No sé si me iré. No sé lo que voy a hacer. O sea, no sé si me iré para acá. O iré a atacar a Kazurgis. Que estaría bien. Lo que pasa es que Kazurgis... El problema que tenemos es que vendría siendo de la misma región. Y por lo tanto, la moral disminuiría todavía más. Así que no, no, no me llego a atrever. No me llego a atrever para nada. Así que nada, me voy a acercar un poquito más. Bien. Por otra parte. Por el treperte. Esto está bien. Eso está bien también. Vale. Aquí, ¿tenemos más confrontaciones? Parece que no. Besón, tío. Besón, tío. Pues no tenemos ningún problema ahí. Aquí podemos mejorarlo. Y es lo que voy a hacer. Mejorarlo. Y mejorarlo. Muy bien. Y esto, pues, se queda con las ganitas. Bien. Por otra parte. Esto está mejorándose. Y aquí podríamos pillar algo. Pues deberíamos pillarlo. Así que lo que voy a hacer es quitar ahora mismo el santuario de Poseidón. Y colocar aquí lo que viene siendo esto. Terreno conservado. Puesto que es lo más importante ahora mismo para conseguir lo que viene siendo orden público. Aunque ya os digo que en dos turnos va a mejorar considerablemente. Así que una vez hecho esto, ya prácticamente podemos irnos a enfrentarnos al ejército ese tan grande. Así que venga. Ahora sí que sí. Vámonos para allá. Aquí están. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Llegamos, ¿no? ¿No llegamos? ¿O sí llegamos? No lo sé. Creo que sí llegamos. Declarar la guerra. Declaramos la guerra. Aceptamos. Y vamos a ver la batallita que tenemos aquí, ¿eh? Ojo al dato. Porque va a ser una batalla kratóstica, creo, ¿eh? ¡Wow! Chavales, kratóstica no lo siguiente. Como veis. Mola. Mola bastante. Lógicamente no soy gilipollas, ¿vale? Así que como no soy gilipollas lo que voy a hacer es rodearlo. ¿Para qué? Para que me ataquen ellos. El problema que tenemos ante el rodeo es que vamos a perder unidades por desgaste. Pero espero que ellos también. Aunque parece que no. Parece que ellos no pierden nada de desgaste. Pero bueno, aún así me viene siempre mejor el... No sé qué hacer. ¿Les ataco? Es que claro, se me van a desgastar muchísimas unidades. Así que no sé qué hacer. Y pillar más no puedo. A no ser... A no ser, claro. Que elimine a gente. Pero es que a quién elimino. Tú me dirás. No puedo eliminar a nadie prácticamente. Así que no sé si atacar yo o esperar a que me ataquen. Si espero a que me ataquen, me atacará uno. Y luego vendrán los demás. Si ataco yo, atacar sería un poco locura, la verdad. Pero bueno. Pero joder, somos espartanos, ¿no? Vale, vamos. Somos los típicos que resisten. Así que nos ataquen ellos. Nosotros estamos aquí tan tranquilos. Finalizamos turno. Y vamos a ver cómo... Espérate. Aquí tenemos un problema enorme. Que no se me olvida. Aunque casi. Y vamos a ver cómo está esto. Vale. Más o menos está bien. Ya está en menos 2. Así que perfecto. Porque creo que antes estaba en menos 10. Prácticamente hace dos días que no juego. Y joder, ¿eh? Tengo ahí mis recuerdos. Finalizamos turno. Y vamos a ver cómo prosigue. Mierda. Se me ha olvidado. Me cago en todo. Lo es cita reales. Se me ha olvidado ir para allá. Bueno, antes de finalizar turno. Se me olvidaba mover a los hijos de Digue. Que estaban aquí a punto de cargarse a esta facción. La cual, pues vamos a quitar esto. Vamos a poner actitud en ninguna. Y vamos a ir a por ellos ya. Y vámonos que nos vamos. Si no le ganamos bien. Ahí está, joder. Le ganamos. Es que tiene mucha caballería. Pero es que su caballería es caca. Así que cuerpo a cuerpo obviamente pierden. Así que nada. Resolución automática. Claro que sí. Y nada. Pues equilibrado. Toma, chaval. No te doy la opción ni de atacarme. Madre mía. Pues nada. Por fin nos hemos cargado a esta facción, supongo. Y podemos ocuparla. Y es lo que voy a hacer. Ocuparla. Aunque. Ah, mira. Saquear nos daría muy poco dinero. Pues genial. Me alegro. Me alegro de que me den tan poco dinero. Ojo. Ojo. Lo de citas reales todavía siguen vivos. En algún sitio. Supongo que aquí. Ah, no. Aquí. Esto de quién es. De budinos. Pues no lo sé. Pero debería estar muerto. A lo mejor queda este pequeño ejército. Las hachas de batalla. Pues supongo que se enfrentarán a nosotros. Y ya está, ¿no? Digo yo. Bien. Aquí podemos hacer esto. Y aquí ya no podemos hacer nada. Pues tendré que eliminar algunas cosillas. Vale. Esto por ejemplo lo voy a quitar. Sé que está en progreso. Pero es que me va a dar bastante dinerillo. Por otra parte tenemos aquí a un señor. Un señor que no sé hacia dónde va. Podría ir a Norella. Pero si va a Norella. La verdad es que no tenemos mucho que temer. Reunir ejército. Sí señor. Reclutamos. Y lógicamente vente para acá campeón. Ahí está. Ahora sí que este no nos podría ganar ni queriendo. Tenemos que pillar esto. Así que vamos a pillar. Estamos en menos 30. Madre mía. Menos 30. ¿Por qué? Es una región. Ah, es una región nueva. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer esto también. Puesto que merecerá la pena. Aunque. Podríamos pillar esto para comida. Pero no. De momento esto. Y esto no sé lo que es. Y habrá que cambiarlo. Pero no poseo el dinerillo para ello. Así que de momento habrá que esperar al siguiente turno. Aunque. Aunque lo que voy a hacer antes de nada. Es pillar aquí a otro más. Vamos a poner a otro más. Perfecto. Y ahora sí que sí. Finalizamos turno entonces. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Fijaos Roma. Sale a navegar y todo. Madre mía cómo está Roma. Tengo ganas de enfrentarme ya a Roma. Pero para enfrentarme tengo que tener aquí dos ejércitos. Lo que es lo que quiero. Quiero no enfrentarme a Roma. Quiero arrasar Roma. Así que bueno. Ya se verá todo. A ver. Ganua. Tengo que fijarme en Ganua. Porque es que ahí hay una provincia que no sé. Me da un poco de locura. Me atacan. Me atacan unos cuantos. La verdad. Pero bueno. Esto creo que se gana prácticamente. Porque con estos refuerzos. Y el general. Supongo que se ganará. Y si os digo la verdad. Es más. Si os digo la verdad. Ya he jugado todo. Y he tenido aquí un pequeño fallo. Y lo estoy volviendo a hacer. Pero está grabado todo. Mira. Os voy a dejar. A continuación. Con la batalla que tuve. Que fue. Sin el general. Que fue solamente de estos. Así que. Nada. Dentro vídeo. Lo mejor. Ojo. 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 En serio. Estoy hasta los huevos de los subnormales. Esto de mierda. Obviamente. Vamos a. A enfrentarnos a estos pringados. Que ojo aquí. Que ojo. Me pone aquí que. Perdemos. Vamos. Completamente. Pero. Lo vamos a luchar. Obviamente. La verdad es que si. Perdemos. Pero. Hombre. Están mal. ¿No? No. 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 No tienen muy buena pinta. Lo malo es que son estos jinetes exploradores. También. Que madre mía. Pero bueno. Vamos a intentar. Hacerle el mayor daño posible. Y joder. Como me están jodiendo los bollos. ¿Eh? Es que los bollos. Me están jorobando. De una manera. Increíble. Pues nada. Tendrá que salir. La plebe. Tendrán que salir. Los campesinos espartanos. A luchar. Pero. Ojo. No os confiéis. Porque los campesinos espartanos. No. No son como los campesinos de otro reinado. O de otra facción. Son como los mejores de otra facción. Así que. Vamos a mostrar nuestro valor. Nuestro honor. Y vamos a lucharlo. Con toda la valentía posible. Así que. Vamos allá. Sí señor. Contra los hijos de Morgana. Me cago en. En ellos. Es que. El problema también. Es que tienen muchos honderos. ¿Eh? Joder. Es que va a ser complicado. No. Lo siguiente. Pero bueno. Lo bueno. Dentro que cabe. Es que tenemos aquí. Eh. Se han dividido en grupos. A ver. ¿Cómo era esto? Muy bien. El problema. Es que el general. Está en el grupo grande. Por lo tanto. Me no mola tanto. Aparte de esto. Es que supongo que no lo veré bien. Porque aquí había más. A ver. Estaba uno de honderos. Otro de honderos. Y falta uno más. Uno más. Que a lo mejor está aquí. Y por eso no se ve. ¿No? O aquí. No lo sé. Pero vamos a ir a por este del tirón. Eh. No. Es que eres tonto Pablo. Lo cojones. Es que eres tonto. Pero bueno. No pasa nada. Soy tonto. Soy tonto. Ya está. A ver. Entonces al final. Pero no. No había dos honderos. Tío. Me estoy yo rayando. A lo mejor. Ah. Amigo mío. Amigo mío. Vale. Aquí tenemos un problema. ¿Cuál? Los jinetes. Los jinetes son un gran problema. Los jinetes son un gran problema. Bien. Vamos a poner a estos dos aquí. Ahí está. Este lo vamos a poner aquí. Ahí está. Y este y este lo vamos a poner aquí. Corriendo. Vale. Estoy esperando a que vengan un poco. Y diréis. ¿Por qué Pablo? Porque así los honderos contrarios no me atacan. No me disparan a mí. Disparan más a los otros. Vale. Voy a atacar con estos de frente prácticamente. Y con. Vale. Perfecto. Y aquí rodeamos. Y con estos atacamos. Lo veis. Ya me están atacando por la espalda. Como no. Vale. Creo que lo mejor. Ahora mismo. Es que no sé si les voy a hacer mucho daño. Bueno. Bueno. Están pillando. Están pillando bastante. Venga. Que sigan pillando. Vamos a intentar ir a por ellos. Vale. Eliminados. Vale. Venga. A disparar ya. Vale. 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 Ya está. Ya está. Nos largamos. Ahí está. Le damos por toda la red a guardia. Que es lo que yo quería. Y. Ahora. Atacamos. Están huyendo. Joder. Ahí está. Vale. Perfecto. Vámonos. Vámonos. Este es. No sé quién es. Pero este es el general. Vale. Por lo tanto. El general lo voy a poner más para acá. A disparar ya. Este quién es. Por cierto. Ojalá que hubiese sido el general. Pero no. No lo era. Vale. Vámonos por aquí. Y. A ver tú. Vente para acá. Ya. Corriendo. Una buena carga aquí. Esto están aguantando. Como pueden. Y. Ahí está. Esa buena carga. Joder. 71. Y tiene que bajar más. Tiene que bajar mucho. Mucho más. Pues nada. Nos vamos a poner aquí. Vamos a intentar descansar lo máximo posible. Y. Aquí. ¿Qué está pasando? Vamos a intentar disparar a lo que vienen siendo los guerreros celtas. En vez de los guerreros con lanza. Pero bueno. Es lo que yo quería. O sea. Disparar aquí. Para los que fallen. Vendrían aquí. Y los otros que fallen. Vendrían aquí. Así que dentro de lo que cabe. Me mola. Esto es lo que es un combate lento. ¿Eh? Señores. Fijaos. Este va a pillar ahora. Madre mía. Soy adivino. Soy adivino. Dos más. Y la cabería también eliminada. Ah. Y aquí hay más. Honderos asquerosos. Vale, 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 vale. Vale. Vamos a colocarnos por aquí. Mientras que estos se van a colocar más para acá. Así que venga. Vámonos. Sobre todo este es el que más va a intentar retener. Una cosa así. Vale. Mientras que los otros dos van a ir andando. ¿Por qué andando? Ahora lo veréis. Para que estos sigan. Consigan la distancia. Vale. Ya está. Ahora. Cargamos. Perfecto. Perfecto. A ver. Estos tíos ya están ahí. Vale. De momento. Bien. Vale. Perfecto. Perfecto. Dentro de lo que cabe. Perfecto. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Esto es un truco. Esto es un truco. En serio. Créeme que es un maldito truco. Mientras tanto. Aquí vamos a atacar. Y aquí vamos a por ellos. Muy bien. Vale. Perfecto. Aquí vamos a atacar también. Y aquí con el general. Vamos a venirnos para acá. ¿Lo ve? Unas ondas ahora. Estarían muy pero que muy bien. Y estos tíos. Están pillando bastante. 75. Venga. Vamos. Joder. Vamos. Venga. Esa carga buena. Cojones. No hemos hecho prácticamente nada. Vale. A ver. Aquí mientras tanto. Eh. ¿Qué cojones ha pasado con mi sondero? Bueno. Son solo campesinos. Aunque son campesinos espartanos. Pero. Joder. Vale. 41 contra 82. No digo nada. Y lo digo todo. 38 contra 82. Vale. Acuérdate. Vale. 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 Veo que caen. Veo que caen. Aunque también veo que caen los míos. Veo que caen los míos. Chaval. Aquí ha caído uno en plan. En plan guay. Venga. Cojones. No os quedéis mirando sus escudos tan bonitos. 43. Se están bajando. 41. Fijaos. Fijaos. Se está bajando considerablemente el número. Pero también el nuestro. Vale. 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 Está ya huyendo. Está huyendo. Sí señor. Sí señor. Sí señor. No. 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 Continuamos aquí. Madre mía. Que si continuamos. Madre mía. Que si continuamos. Ahí está. Arrasad. Joder. Arrasad. Arrasad. Terminad arrasando. Venga. Ahí está. Cojones. Que no se salve ninguno. Ninguno. ¿Y ese qué? ¿Y ese qué? ¿No lo mata nadie o qué? Que lo mate alguien. Por favor. Ahí está. Me estoy poniendo nervioso. Ahí hay otro. Madre mía chaval. Madre mía. Victoria ajustada. Guau chaval. Creía que no iba a ganar. Madre mía. Simples. Simple. O sea. Simple campesinos espartanos. Han podido con ejército. Con un ejército mayor. Que sí. Estaba un poco mal. No estaba del todo bien. Al fin. Pero era un ejército mayor. 589 y 540. O sea. Ojo al dato. Nosotros hemos perdido a 167. Y ellos han perdido a 543. Madre mía chaval. Épico no lo siguiente. A ver si tienen huevos de seguir atacando a estos ciudadanos espartanos. Son ciudadanos espartanos. Joder. Aú. 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 Madre mía. Qué crack. Que nos hemos cargado a los juramentados. Que son increíblemente. O sea. Tienen muchísima defensa cuerpo a cuerpo. Tienen muchísima armadura. Tienen mucho ataque. Tienen mucho daño de armas. O sea. Es bestial. Pero como veis. Lo hemos envuelto bastante bien. He puesto al general. Aunque igual. Igual. No sé. No sé. No sé. Qué es lo que habría. Hacer. Eh. Cómo lo habría hecho mejor. Si poniendo al general. Frente a frente contra él. Poniendo a mi general. En muro plita. Y obviamente. Sin la ventaja de cargar. O. O. Y luego. Claro. Por detrás. Eh. Cargando con los jóvenes. Pero creo que eso incluso sería peor. ¿No? Yo creo que lo mejor ha sido la carga esa que le he hecho. Sobre todo por la retaguardia. Sí señor. Chaval. Y aparte de aquí. No me insucien ni ciudad. Con tu sangre. Ja ja. Madre mía. Y morir todos. Bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado. El vídeo que habéis visto. En vez de este. Porque este la verdad. Es que no he tenido ningún problema. De matarlo. Fijaos. Me he hecho 100 con el general. Y. Bueno. Más o menos fácil. La verdad. Bastante fácil. Además está dividido en tres grupos. Me he ido a uno mediano. Más o menos. Luego al. Y luego ya a los otros dos que quedaban. Así que. Ha sido bastante fácil. Como habéis visto. Me han supuesto muy bajas. Muy pocas bajas. Para no ser muy redundante. Y. Como habréis podido apreciar. El otro combate. Estuvo bastante. Bastante guapo. Y me flipé también. Bastante. Tuve que reiniciar todo. Por problemas. De. De. De que me atacaban. En una unidad. Pero me atacaban. De forma bestial. Con. Muchísimos arcos. Con muchísimo proyectil. Y que. Prácticamente perdía. Esa. Esas unidades. Y eran muchísimas unidades. Y eran muy buenas. Y eso me pasa. Por no haber movido. Esa unidad. Que era la de los visitas reales. O sea. La. El ejército que tenía. Que he conquistado ahora. La ciudad de los visitas reales. No lo había movido. Y entonces me habían atacado ellos. Con muchísimo proyectil. Etcétera. Supuestamente se ganaba. Pero no sé. No sé. No sé qué le pasa. Al proyectil. Que me mataron. A cinco arqueros. Que tenía yo. A cinco. En menos de un minuto. Fue flipante. Pero bueno. Victoria. Victoria. Y nada. Vamos a continuar. Y esta vez. Espero que más tranquilo. La verdad. Puf. Madre mía. En serio. Llevo grabando. Van a ser dos horas. Le quedan segundos. Para que hagan dos horas de grabación. Y no sé. A lo mejor habéis visto. Yo que sé. Treinta minutos. Más o menos. No lo sé. La verdad. Veinte incluso. Para que veáis. Que es que ahí. Mira. Esto paso. Porque esta fue otra batalla. Que yo hice. ¿Eh? Esta batalla. Está también bugueada. Pero por el proyectil. Porque estuve a punto de ganarla. Os la dejo aquí. Madre mía. ¿Cojones? ¿Dónde están? Fijaos el fallo de texturas que hay aquí. O sea. Ni aparecemos. Flipante. ¿Qué cojones ha pasado, tío? ¿Y mi general qué? Todo por la maldita velocidad rápida. Pero si le había dado a atacar. Pero. ¿Y mi general? Pero, pero. Ostras, chaval. Yo flipo. ¿Qué cojones ha pasado aquí? Es que qué puta mala suerte tengo, tío. Pero, tío. Pero que hemos perdido dos unidades. Una de. Pero. ¿Cómo coño las he perdido, tío? ¿Cómo coño las he perdido? Yo flipo. Os morí ya. 71. ¡Hala! Igual que nosotros. No, si al final nos ganarán los honderos. Pero, pero bueno. Pero, joder. Tenemos mucho más ataque cuerpo a cuerpo. Y estamos huyendo. Tenemos mucha más armadura. Tenemos más, más todo, tío. Pero, pero ¿cómo coño? ¿Pero esto qué es, tío? ¿Pero esto qué es? Y bueno. Bueno, como habéis podido observar, si no me equivoco y lo he editado todo bien. Pues, no sé por qué. ¿Ve? Me desaparecieron dos unidades, la verdad. Eh, cuando la tenía ya ganada. No lo sé. La he reiniciado varias veces, pero han sido a peor. Así que, nada. Simplemente aquí lo que voy a hacer es resolución automática y agresiva siempre. Así que, nada. Morimos. Y en lo que hay. Octoduro. Me cago en octoduro. Me cago en todo. Pero bueno, no pasa nada. Eh, iremos a por ellos y nos lo cargaremos. Como veis, la máquina prácticamente no ha hecho nada. Porque, joder. Yo prácticamente me cargo a casi todo su ejército. Y en este caso, pues, no. Aquí, lógicamente, vamos a hacerlo automáticamente. No hace falta más. Y, ¿a dónde ibas tú, chaval? Bien. Y aquí creo que es cuando nos cargamos ya por fin la facción de citas reales. Bien. Este combate, por cierto, venía antes, pero con un ejército mucho más tocho. Que era el que yo he luchado antes. Que, como veis, no había ningún bug. Le he dado a manual porque no había ninguna dificultad. Pero es que en batalla el proyectil es bestial. No sé qué es lo que pasa. Que es como si nosotros no tuviésemos armaduras. Es algo bestial, en serio. Pero bueno. Los matamos a todos y vamos con quién más. Ardaan. Ojo aquí. Me pide paz. Es verdad que estábamos con este. Madre mía. Es que hoy es el día de las batallas. Cancelamos. Y a lo mejor por esta cancelación me ataca. O no. No lo sé. Parece que no decide por atacarme. Al menos no de momento. Pero ya parece que sí. Fijaos, me ataca con el más chiquitito. Y obviamente vamos a jugarlo porque va a estar guay. Va a estar bastante, bastante guay. Así que venga, vamos a ello. Se llaman los cortadores de piedra. Yo flipo con los nombres. No, otra vez otros que huyen. O sea, es que es asqueroso, tío. Fijaos cómo hemos ganado, tronco. En fin. Continuar. No, es que finalizo a esta batalla. Es que qué asco de batalla, tío. Encima me han matado al general. Es que es flipante, tío. Es que es desastroso. Pero en cuanto te acercas a ello, empiezan a huir. Y mariquitas todos. Es que han ido todos a por mi general. Habré hecho un corte. Seguramente. Porque es que ha sido patético. Ha sido los 15 minutos patéticos. Muy patéticos. Es que, o sea, me he ido a por ellos. Han huido. Tenían muchísimo proyectil. Pero al final huían, huían, huían. Como veis, es que mis oplitas periecos. Han hecho mucho más que los oplitas. O sea, que los oplitas espartanos. Ahí está. Pilla, chaval. Asqueroso. Fuera de aquí. No me vayas a manchar. Vale, pues nada. Nos lo cargamos fuera. Uno menos. Y el otro huye. Genial. Vale. Y otro más que me ataca. Ah, ahora me atacan todos. Me cago en Panini. Pues nada. Voy a lucharla de nuevo. ¿Por qué no? Es que fijaos. O sea, es que tienen todo proyectil. Es que la mitad de su ejército es proyectil. Y los otros son basura. Pero es una técnica muy interesante. Porque tiene lanceros para aguantar. Y muchos proyectil para matar al final. Y para bajar la moral y todo. O sea, es que es asqueroso. Pero bueno. Vea, pues nada. Finalizamos batalla. Por fin. Victoria costosa y tan costosa como que lo he hecho a lo loco. Y fijaos cómo hemos acabado. Madre mía, chaval. Hemos acabado para el arrastre. Pero es lo que yo quería. La verdad. Os lo digo en serio. Es lo que yo quería puesto que todo esto me lleva dinero de mantenimiento. Mucho dinero. Y por tanto, pues prefería eliminarlo. O que muriese en el campo de batalla. Y es lo que he hecho. Ha sido sacrificio todo. Bastante gracioso el nombre de este ejército. Bueno, de este ejército no. De esta facción. Ardaán. Es como Ardaarán. Pero no sé. Mal pronuncia. Ardaán en el infierno. Es un poco extraño, la verdad. Como veis, ganamos. Fijaos. Es que le hemos hecho una masacre. Lo malo es que el general suyo ha muerto. ¿Y qué significa? Que van a reemplazar otro general. Pero bueno. No creo que tengan más para luchar. La verdad. Yo creo que... Sí. Yo creo que aguantaríamos con esto. Así que perfecto. Fijaos. Si me mueren casi todas. Menos dos unidades de... Está bastante bien. Lo he hecho bastante bien. Así que nada. Pillan y supongo que en el siguiente ataque podré cargármelos. Además, cuando se finalice el turno, tendré un nuevo general. Porque ha muerto, claro. Así que... Más fácil todavía. Más fácil todavía. ¿Lo ves? El deber llama. El terror de... Ah, es el terror de Ares. Bueno, pues no pasa nada. Eos. ¿Cuál pillo, tío? Pues venga, vamos a pillar a Eos. ¿Por qué no? Aceptamos. Y ya está. Bien. Madre mía. A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Perfecto. Pues nada. Esto ya se ataca y... Perfectamente, ¿no? Supongo. A ver, me dará la victoria. O sea, es porquería lo que tienes. Lo único que tiene es porquería. Ya solamente este tío se carga a todo el mundo. Bueno, necesitaría un poco de caballería que la tengo para el proyectil. Es lo único. Pero vamos. Por lo demás, bastante bien. Resolución automática. Sí. Pues que sea el 48. No, no, no. Actitud agresiva. Actitud agresiva. ¿Qué cojones nos vamos a parar nosotros? Toma, chaval. Ahí está. ¿Qué creías que me ganaba? Pues no. A tu casa. Bueno, a mi casa ahora, ¿eh? Ojo. A mi casa. Madre mía. Me dan 4.000. Pues bastante bonito todo, ¿eh? 4.000. ¿Lo saqué o no lo saqué? Lo voy a saquear. Total, estamos positivos. Por lo tanto, creo que estaría bien. Eos, como veis, mejora. Pero bueno, la verdad es que me da un poco igual. Me da bastante igual. Y, fijaos, lo veis. 78 y menos 35. Está genial. Por otra parte, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, pues es esto. Vale. Pues me mola. Pues vamos a... Supongo que sí. Vamos a coste de reparación. A ver. 2.000. Uf, bueno. Esto sí que no lo quiero porque no me interesa. Así que este sí lo ve. Este sí lo puedo quitar. Y este creo que tampoco me interesa. Bueno, sí. Este sí que me va a interesar. Este sí que me interesa. Pues nada, vamos a pillarlo que son 700. Al final he ganado unos 1.000 o algo así. Pero bueno, algo es algo. Bien. En el siguiente turno, fijaos, mejorará esto. Por lo cual, va a estar mucho mejor. Va a estar mucho, mucho, mucho mejor. Bien. Por otra parte, este tío está medio muerto. Bien. Bien. Han matado... O sea, ha muerto lo que viene siendo... Todas las unidades que yo tenía de... De... ¿Cómo se llama, tío? De mercenarios. Así que, perfecto. La verdad, me viene estupendamente. Y dentro de poco saldremos a por esto. Puesto que esto no... No resulta en ningún tipo de problema. Y con este ejército... Simplemente con este ejército cuando se recupere, podríamos con él perfectamente. Así que, nada. Perfecto. Vamos a ver qué podemos hacer más aquí por abajo. Aunque aquí hay un señor que va a pillar también, supongo. Y Gazaka está bien, aunque podría mejorarse. Vamos a mejorarlo. ¿Por qué no? ¿Cómo está? 13. Vale. Pues que se mejore. Que se mejore. Además, me viene bien. Porque quiero salir ya de aquí. La cosa es, ¿cuándo salgo? De momento no voy a salir todavía. Creía que iba a salir en este episodio, pero va a ser que no. La verdad es que va a ser que no. En el siguiente ya sí, seguro. Sí me acuerdo, lógicamente. Pero casi que sí, ¿eh? Casi seguro. Por otra parte, esto lo voy a dejar un turnillo más. Que fijaos cómo va a mejorar. Y qué está pasando aquí. Ah, sí. El subnormal de turno. El subnormal de turno. Vale. Pues, obviamente aquí hay que... Ah, o sea, me he atacado, pero se ha alargado. Yo flipo. Y ahora se larga el muy gallina. ¿Llegaré o no? Bien, gracias. Es que qué asco de nota. De nota, o sea, qué asco de nota. Agresivo, tío. Me da igual. Toma, en toda barriga. Bueno, no, en verdad sí en el cuello. Solamente que estaba como más elevado. Y entonces, pues, el juego ha tenido problemillas. Bien, me lo he cargado por completo. Perfecto. Y ahora ya, a ver si me puedo mover. Uh, me puedo mover bastante. Qué bien, qué alegría. Joder, que sí me puedo mover. Ah, no, hasta aquí. Vale, pues lo ponemos ya positivo. Y aquí me habrá destruido todo el cabrón. Ah, maldito. Bueno, lo mejoramos. Lo reparamos, mejor dicho. Y ya está. En el siguiente turno estará bien. Vale, perfecto. Bueno, en el siguiente turno tenemos menos 6 de orden público. Eso no mola nada. Y esto tampoco mola nada. Bosque sagrado. Cuatro turnos para repararlo. Me cago en mi pan y mi tronco. Pero bueno, es lo que hay. Habrá que aguantarse. Por otra parte, esto está bien. Perfecto. Aunque está en menos 26. Eso ya no mola. Y aquí estamos mejorando. Más 16. Esto ya lo podemos hacer. Y esto no. Vale. Este tío está aquí asentado. Pues nada, que siga asentado. Yo no voy a tener ningún problema. Y por aquí hemos ganado. Bien. Aquí quiero pillar más, más y más ejército. Y es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer sin duda. ¿Qué pillo? General. Menos 4 el coste de reclutamiento de las unidades. Oh, eso está bien. Eso está bastante, bastante bien. ¿Por qué no? Vamos a pillarlo. Claro que sí. Y esto también está bastante bien. Vale. Pues vamos a pillar ahora sí unidades. Vamos a reclutar unas cuantas buenas. Vale. Mejor así. Mucho mejor así. Sí. Mucho mejor así. Mola más. Vale. Pues perfecto. Esto es lo que voy a reclutar en el siguiente turno. Así que genial. Muy bien. Los Hecatonquiros. El nombre también mola. Me recuerda mucho a God of War Ascension. Pero bueno. Por otra parte. Creo que esto ya está bien. Esto ya está más o menos positivo. Eso espero. Menos 5. Todavía no. Le cuesta. Le cuesta un huevo. Pero bueno. Se pondrá positivo. Y tengo que ponerle impuesto a muchísimos sitios. Pero bueno. Tiempo al tiempo. Yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Creo que no tengo más nada que añadir. A mi parecer. La verdad. Así que nada. Espero que os haya gustado como siempre. La verdad es que ha sido. Llevo grabando 2 horas y media. Ha sido una maldita locura. Por cosas que pasan y demás. Y bueno. Es lo que hay. En fin. Espero que lo valoréis. Y votéis el vídeo. Así que nada. Hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.